¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y pues doce de diciembre, día de la Virgen, la Virgencita Santa de Guadalupe, que ahorita pues va a estar medio solita porque pues COVID, güey. Cuando estaba acostumbrada que durante muchísimos años, pues sí, hubiera millones de personas festejando su cumpleaños. Y pues lo que puedo decir es que qué bueno que los mexicanos entendamos que por más que queramos a alguien, tenemos que entender que esto se llama COVID, que ha matado a un chingo de gente y que por más milagros que queramos que nos haga la Virgen de Guadalupe, tenemos que guardar la prudencia para que todo funcione a toda madre. Entonces, si tú eres un fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe y eres un católico recalcitrante, te mando un fuerte abrazo, créeme que toda mi buena vibra y mis oraciones oraciones, plegarias, o como quieras llamarle, van a estar enfocadas a que todos los mexicanos estemos bien en nuestras casas, porque ese es el momento que tenemos que tener hoy. Nada más lo voy a dejar así. Así que, sin más, empezamos con Soy Comunicólogo, hoy doce de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y pues qué padre que estemos en nuestras casas, sabadito en la noche, y destápate una botellita de vino tinto, porque te voy a platicar unas cositas express, para que estés enterado y tengas chismecito para tus reuniones por Zoom. Y así es como empezamos, porque es más fácil matar a una persona que amar a un hombre. Imperdonable, el poderoso documental sobre un pandillero homosexual en El Salvador. Este tema, lo tengo que buscar, quiero ver este documental, créeme que por eso lo puse, creo que es una, es un buen ejercicio que podemos tener todos los, todas las personas este fin de semana, porque podemos ver este documental con esta declaración tan, pero tan fuerte. Es más fácil matar a un hombre que amar a un hombre. Es, es, está, está fuertísimo, carnal, está fuertísimo, porque este güey lo platica desde la, una cárcel en San Francisco, donde hay un montón de pandilleros, todos hacinados, en su gran mayoría, homosexuales, todos bien tumbados, todos, todos tatuados, todos como se representa al Mara Salvatrucha, no es discriminación, simplemente es que se tatúan poniéndose sureños trece y tal, y todo el mundo lo sabemos, y a lo que voy es cómo vive esta connotación social una persona gay, la verdad es que la versión debe de estar formidable, formidable, y tenemos que entender estos fenómenos, no es que me llame a la atención, simplemente es que carajo, tenemos que voltear a ver ese tipo de vidas en las cárceles en Estados Unidos, porque si tú le pones aquí en YouTube cárceles en México o en Latinoamérica, hay un documental que te vas a ir para atrás, cabrón, pero para atrás, y es brutal, y ojalá te des el tiempo de verlo, para que sepas cómo se viven en las en las cárceles de México y en y pues en Latinoamérica, porque es desgarrador, y ¿sabes qué es lo que te recomiendo? Que tengas bien bien presente cuándo y qué es lo que vas a estudiar, para que pues no caigas en malos pasos, porque diez carreras que no debes estudiar si quieres acabar desempleado. Y ahí es donde yo, Jolito, me voy a dar un pinche balazo en los pies, porque fíjense, la primera, minería y extracción, ¿sale? Esto estoy pensando en, o sea, es un estudio que están sacando para que la gente, pues, te ponga a estudiar cosas que en el en este mundo lleno de COVID y lleno de cosas raras porque pinche veinte veinte y este este evolución que hemos tenido como como humanos, pues, está cambiando, güey, y hay que entender estas tendencias. La segunda, criminología, la tercera, ciencias de la tierra y la atmósfera, que la verdad es que aquí es que yo creo que sí tienes que estudiarla para poder hacer unas investigaciones reales y poderle poner soluciones al pinche calentamiento global, porque pues digo, ajá, hay que estar congruentes. Diseño, gráfico, interiores, tal, sí, también es un tema muy complicado. Terapia y rehabilitación, otra de las tendencias que están desapareciendo. Industria de la alimentación, sí, a pesar de que estemos en el país más obeso, en niños y en adultos, México, sí, true story. Lo único que te puedo decir es que, pues, sí, también es una de las carreras que está desapareciendo, pues, sí, por el alcance a la información que ya tienes por medio de YouTube, pues, digo, pues, no tienes que ir, no tienes que tal, o sea, realmente puedes conseguirlo si te clavas y te pones a investigarlo como autoeducación y es donde tengo un punto. Comunicación y periodismo, y es donde yo agarro una pistola, me tiro dos balados en los pies y digo, a la verga, güey, pues, ¿yo qué estudié entonces, güey? No, pero, ajá, bueno, ahorita llego a este punto. Tecnología y protección del medio ambiente y ciencias ambientales. Según este estudio, es lo que dicen, que no tienes que estudiar este tipo de carreras si no quieres terminar desempleado. Yo lo que les puedo decir, sí, güey, pues, si mi marca es soy comunicólogo, güey, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que sí les quiero realmente decir y transparente es aquí de lo que se trata es de la especialización. Si tú llegas a un tema de especialización, podrás tener una ventaja competitiva ante los que se quedaron nada más, pues, con la licenciatura, ¿no? Digo, desgraciadamente en México también es una carencia tener licenciatura, pero, pues, sí, con base en este estudio, así estoy respondiendo. Hay que especializarnos y sobre todo viene la autoeducación y ya lo había mencionado. Si tú eres lo suficientemente capaz de ponerte a estudiar, autoeducarte, porque, güey, si ahorita la educación de los niños está en la televisión, ¿por qué pitos no agarras? Internet, bajas libros en PDF, hay un montón de de conferencias en YouTube, Vimeo, tal, que puedes aprender un montón de cosas, es el acceso a la información, carajo, no importa qué carrera estudies, estudia lo que te hace ser feliz como ser humano, te lo juro que cuesta trabajo, y si tú estás ahorita en este momento de que dices, no mames, no sé qué estudiar, claro, y te lo dejo así de fácil, si tú estudias lo que te hace feliz, te lo juro que todo llega solito por añadidura y la chinga, o sea, así funciona esta Smart, cuesta trabajo entenderlo, pero, ajá, sí, es neta, te lo juro. ¿Quieres ver? Ve a mi página, coworkingdl.com.mx, y esa es mi empresa, y así es como funcionamos, y me encanta hacer esto, y las cosas llegan, a eso es lo que voy, entonces, diviértete haciendo lo que te gusta, porque así es como funciona este mundo, independientemente de los porcentajes de desempleo que son reales, claro, pero habrá que entender que tenemos que chingarle para ser los mejores, o tratar de ser los mejores, en lo que estás desarrollando. Por otro lado, y para llegar a ser los mejores, y en temas de comunicación, citando justamente a temas importantes de comunicación no verbal, el día de ayer, no sé por qué YouTube no no me publicó uno de mis videos, pero voy a hacer lo posible para poderlo repostear. El caso es que Claudia Sheinbaum, el día de ayer, dijo que se quedaba la Ciudad de México en semáforo naranja, ¿sale? ¿Cómo se miden los semáforos? Y a esto voy con a qué voy con esto. La la escala de México, de la Ciudad de México, está en sesenta y seis por ciento de capacidad en sus hospitales, o eso es lo que declaran, cabrón. Cuando escuchas las las declaraciones del personal médico, pues te das cuenta que es mucho mayor, pero bueno, según ellos está el sesenta y seis por ciento. Entonces, Claudia Sheinbaum aparece en una declaración diciendo que se quedan en en semáforo naranja, que esto quiere decir que tienen una ocupación menor al sesenta y cinco por ciento y con tendencias a la baja, cuando están completamente al revés, cabrón, ¿no? Esa es una realidad. Ok, pero en comunicación no verbal, Claudia Sheinbaum sale vestida de rojo y con cubrebocas rojo. Sí, porque acuérdense que Amlito Bebé dice que estamos domando la pandemia desde que empezamos y ya vamos con un chingazo de gente muerta. A lo que voy con esto es, eso es comunicación no verbal, comunicación política y no verbal. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa hoy? Y aquí es donde viene un tema súper delicado. Viene López Gatell de nuevo, mi tocayito López Gatell, y dice, respalda alerta en la CDMX, el color del semáforo es hasta cierto punto intrascendente. Es decir, pongo métricas, pero me valen verga. Pongo métricas, pero no les hago caso. Y el señor sigue apareciendo sin cubrebocas. Insisto, el sesenta y tres por ciento de los muertos en México carecen de secundaria. Entiende eso. Son personas vulnerables a cierta información. Y si ven a personas que son sus líderes, Hugo López Gatell, o Amlito Bebé, sin cubrebocas, pues les vale verga. No se ponen cubrebocas, se suben al camión, y tienes la cantidad de muertos que tenemos hasta ahorita. Eso es lo complicado. Que seguimos diciendo que no importa el color, que es intrascendente. Cuando tienes a personas que son sumamente vulnerables a lo que esas personas estén comunicando. No estás entendiendo tu negocio. No estás entendiendo a quién le estás vendiendo. Porque estás matando, cabrón, a quien votó por ti, hijo de la chingada. Por otro lado, lo que les puedo decir, la edad promedio de muertos es de de COVID diecinueve, es de cincuenta y cinco años. De las personas que siguen jalando, que siguen trabajando, que tienen que sacar a sus familias adelante, y que no en toda su gran mayoría tienen educación, o que tengan automóvil, o que tengan la educación de ponerse el cubrebocas. Ese es el punto. O hoy, hoy, doce de diciembre, día de la virgen, y que toda la gente berreaba porque fueran. Es más, si el papa Francisco no se le hubiera corrido de cirgo, y aquí lo dijimos, que la que qué bueno que lo haga, o sea, que les dijo, tienen indulgencia, si no van con la virgen, no hay pedo, porque estamos en COVID. Se los juro que si el papa no hubiera dicho eso, un putazo de gente hubiera estado metido en la basílica, y en todas las iglesias rezándole a la virgen pa' que este pedo se acabara. Y sin cubrebocas muchos, porque para muchos católicos este pedo no existe. Por ciertos fanatismos políticos que tienen. Entonces, si seguimos pensando, en papá gobierno, y en mamá iglesia, nos carga automáticamente la verga. Seamos conscientes, porque lejos quedaron las publicaciones de mi tocayito, Huguito López Gatell, e insisto con el nombre, porque es, estima, esto, esto lo declaró el eh mayo, el cuatro de mayo, perdón, el cuatro de mayo, publica que a México, en México, el COVID iba a dejar seis mil muertos nada más. Seis mil muertos. Y hoy estamos en ciento trece mil. Y el vato, y el vato neta sigue diciendo que no hay pedo, que sigamos, que el que el semáforo no existe, que eso es intrascendente, Claudia Sheinbaum diciendo no hay pedo, carajo, ¿en qué pinche mundo vivimos? Seamos conscientes, tú que estás viendo esto, déjame tus comentarios, suscríbete al canal, por favor, de ahí, en más, te mando un fuerte abrazo, ya estás bien enterado, vamos a ver ese documental, vamos a compartirlo, vamos a comentarlo en todos los siguientes videos, la verdad es que ha de ser una postura extremadamente fuerte, sin más, te mando un fuerte abrazo, que estés muy muy bien, y pues eso, nos vemos mañana, que estén muy bien, chao, chao.